Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Hacía mucho tiempo que tenía pendiente venir a mostrarles esta ciudad. Yo ya la conocía y la verdad que es hermosa. Bienvenida gente a un video más. Muchas gracias por estar de ese lado. Espero que les guste todo lo que van a ver. Miren que linda escultura esta. Vas a acordar a vos. Tu corazón está en mis manos. No se pierdan el detalle del equipo de mate. Y acabo de mirar el día y me salió bastante feo. Pero no por eso voy a dejar de hacer lo que vine a hacer. Bueno, estoy en un complejo muy lindo que se llama el Saucedal. Ahí pueden ver su logo. Allá arriba estoy yo. Y lo lindo que apenas bajamos, tenemos la costanera acá enfrente. Les voy a dejar los datos en la descripción del video para quien le interese. Así que por lo pronto me voy a ir a poner unas zapatillas y nos vamos a ir yendo. Qué pinta es, ojotas con media. Adiós caballero. Acá Hugo Marcelo Ortiz y ahí salgo yo. Bueno, que vendas todo che. Gracias. Nos vemos. Obviamente esto está en una de las zonas rurales de Colón, ¿no? Miren lo que es esta entrada. El que construyó este molino se llamaba Juan Forclas, que era un inmigrante suizo. Sepan que lo que están viendo acá, está así desde el momento que se creó. No es que esté modificado para turismo ni nada por el estilo. Y eso hace que sea mucho más emocionante todavía. Actualmente no está abierto al público. Es decir, se lo puede ver solamente de afuera. Pero me van a permitir el ingreso para poder mostrárselos a ustedes. Miren lo que es este aljibe. Siempre tuve las ganas de sacar un baldecito de agua de uno de estos. Hasta ahora no pude tener la suerte y no creo que sea hoy porque tiene candado. La familia Forclas se instala acá en el año 1859. Vienen con la idea de trabajar la molienda. Un molino a viento, copia de los molinos de estilo holandés. El problema que tuvo Juan es que el molino no produjo lo que él esperaba. Bueno, me dejaron entrar a este lugar que era la casa de Juan Forclas en su momento. Como dije, no se podía, pero me permitieron ingresar para mostrarle más en detalle. Vamos a ver un vestido de novia. Está intacto. Miren este candelabro de bronce, qué hermoso. Un hermoso matafuegos. La mentira esa es de esta época. Me llamó mucho la atención que me dijo que tenía 43 años al momento de fallecer. Y que tenía nueve hijos. Ahí tenemos una imagen del molino en su momento. Qué bueno, ahora van a ver que está tal cual. Vamos a pasar a lo que era la habitación. Y ahí es la máquina de coser, ¿no? Miren lo que era la cama. No sé si me parece a mí, pero es como más cortito el colchón. O era más bajito en esa época. Miren qué hermosura. Por supuesto que la ciudad de Colón tiene otros atractivos, ¿no? Como las termas, la costanera, el centro hermoso que tiene. Pero no pueden dejar de venir a este lugar. Es imperdible. Estoy tratando de mostrarle el mayor detalle posible. Obviamente esos chorizos son de mentira, pero ahí podemos ver dónde los colgaban, ¿no? Esto me parece que era para guardar comida, quesos y ese tipo de cosas. Me fascinan estas construcciones. Bueno, ahí es la cocina que mostraba recién. Y allá la pieza. De este lado podemos ver un hornito de barro. Me da la sensación que todo se pone en color sepia. Y que estoy viviendo un poquito de ese momento. Esto que se llama molino malacate fue construido artesanalmente por Juan Forclas. Y como ustedes ven ahí, una representación de una mula. Esto era movido justamente por mulas. Trabajaban con los ojos cerrados para no marearse. La verdad que es la primera vez que escucho. Mueve estos engranajes que tenemos acá abajo. Estas serían las piedras. Ahí ya se molía el grano y la harina va hacia atrás. Sube por unos canjilones que se llaman. Que están en aquel cajón de madera que está allá atrás. Y la llevan a la zona de esa aranda. ¿Se puede ver arriba? La harina sube por acá. Acá caía la harina fina. Acá caía la harina gruesa. Y lo que no cayó como harina seguía de largo y salía para el costado. Y caía por ese embudo de madera. Se embolsaba y esa era la flechilla. Esto es una fábrica de escoba. Acá era donde le ponían la paja. Donde la armaban. Pasaba esta prensa y se cocía y quedaba así. Lanzayamas. Lanzayamas. Estas se usaban para matar la langosta. Hoy nosotros las matamos a chancletazos, ¿no? Tiene un dormitorio de campaña. Era el dormitorio donde dormía la gente. Miren lo que es esta habitación. El techo bajito ahí. Que te da la cabeza. Tenés que levantarte con mucho cuidado. Me hace acordar cuando dormían las cuchetas cuando era chico. Vivía con la frente marcado. Hace falta planchar un poquito. Pero respeto porque sé que hay que calentar la plancha con carbón. Un detalle que les quiero mostrar. Miren esto. Esta escultura que ven acá representa a Juan. El creador de todo esto que están viendo. Esta es su mujer. De este lado tenemos los peones. Miren. Con el trigo en sus brazos. Una torre y un caballo. Un ajedrez representando todo lo que se hacía acá. Que yo no creo poder moverlo en realidad si queremos jugar ahora. Pero por lo menos lo podemos ver. Miren lo que habrá sido el laburo en ese momento, ¿no? Gente forzada. Bueno, los que forjaron el camino para todos los que vinimos después. Una de las cosas más complicadas o más tristes de toda esta historia. Fue que todo esto que ven acá ustedes. En realidad nunca dio el fruto que esperaba. Al menos su dueño, su creador, ¿no? El problema que tuvo el molino estuvo en el sistema de aspas. Juan le hace un juego de aspas planas, derechas. Y las aspas planas necesitan vientos potentes y acá en esta zona no hay ese tipo de viento. Las aspas salían desde los soportes y llegaban hasta la punta de los alambres. Ahí están los cuatro tensores de las cuatro aspas. La falta de viento en la aeronáutica se llama marasco. Así que el molino y Juan terminaron muriendo de lo mismo. El sistema de engranajes, ¿no? Que va hasta la parte de arriba. Lo que tenemos acá en la pared son escrituras originales de ese momento. Ahí pueden ver que está el apellido del dueño, Forclas. Y recién me mostraba Juan también que hay alguna especie de cálculos y cosas raras que solamente ellos entenderán. Supongo que habrá sido en el momento que estaban diseñando todo esto, ¿no? Ahí pueden ver. Ahora vamos a subir al segundo piso que es la parte de los granos. Y acá estamos. Estos son dos pesas. Si esto empieza a girar rápido, esto empieza a vibrar. Entonces cuando vibraba, transmitía la vibración por esta varilla y tocaba el eje de la zaranda. La zaranda seleccionaba la harina pero también vibraba. Entonces las líneas de las paredes caían y la zaranda nos impactaba. El creador de todo esto, Juan, en el momento previo a su muerte, los días anteriores pasó su tiempo acá. En este lugar, en el segundo piso, solamente podía tomar agua. Y bueno, de aquí estuvo hasta que partió. Imagínense lo que era para él este trabajo, ¿no? Que decidió terminar su momento aquí. El molino ya no tiene sus aspas porque hace un buen tiempo ya que se volaron. Pero a alguien se le ocurrió la idea de hacer este artefacto para que vos pongas tus ojos ahí y tengas la percepción de cómo se veían las aspas en su momento. Algo así sería. Seguimos camino a otro hermoso lugar que les quiero mostrar. Así me gusta que estén libres. Pepito, te hago una pregunta. ¿Se puede comer por acá en algún lugar? Ah, ¿para allá? Gracias. Estamos en la colonia San José. Esta fue la casa del primer administrador que tuvo la colonia San José. Así como ahora hay intendentes en ese momento, en 1857, cuando vinieron los primeros 530 inmigrantes a esta zona, Urquiza designó un administrador. Así que esta fue la casa de Alejo Pérez y desde aquí se tomaban todas las decisiones más importantes para la colonia. Hoy por hoy se lo usa como un lugar para venir a pasar el día, para venir a comer, con muchas especies de animales para conocer y un ambiente campestre rural muy lindo. Acá tenemos unas llamas. No sé si esto escupen también como los guanacos, pero bueno, por la duda no me acerco tanto. Y esta es una especie de perro. ¿Y esto qué les pasa? ¿Qué pasa que vienen tan rápido? ¡Ay, ay, ay, ay! Estos deben estar acostumbrados a que les den comida, por eso vinieron corriendo. Se clavaron conmigo. Y algo que seguramente nunca vieron, que es esta especie de oveja, hola, que come maní con chocolate. Ay, qué hermoso este pavo real. Papá Noel se debe estar preguntando dónde estás vos. Este es un ciervo colorado. Miren qué hermoso animal. Qué bicho raro, ¿no? Tiene como una actitud media sospechosa. Como que te mira de costado, no sé por qué. No quisiera recibir un chuzazo de eso, miren lo que es. Qué raro como me mira, ¿vieron? Aprovecho a decirte que te suscribas si todavía no lo hiciste y sos nuevo por acá. A mí me ayuda muchísimo que apreten ese botoncito rojo de suscribirse para poder seguir haciendo estos videos. Y para ustedes gratis. Y de este lado tenemos estos petizos. Así se llama esta especie. Y esos son más chiquititos todavía. Miren qué lindos. Son como para ponerlo en la mesita de luz. Bueno, de este otro lado tenemos un tambo, que es un lugar donde se extrae la leche de las vacas. Y se hacen quesos también. Acá lo tienen. Y este se está tomando toda la leche del balde. Atrevido. Miren lo que es esa arboleda impresionante. Recién cuando venía dije miren esta arboleda impresionante. Bueno, en realidad estamos en la boutique de la nuez pecan. Es el mayor productor de la Argentina. Todo esto que ven acá, y lo que venía mostrando recién, son plantaciones de nueces justamente. Uy, casi me cayó una en la cabeza. Mirá, mirá, mirá. Ahí tenemos nueces gratis. Están en el piso, son gratis. Venga con papá. Están bonitos. Adátele una bolsita al auto. Él es el administrador de la caja de jubilaciones y pensiones de Colón. Bueno, muchas gracias Iván y gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Nosotros orgullosos y contentos de que hayan podido conocer un poquito más de Colón y de toda nuestra zona. Gracias. Quiero mostrarles un poquito más acá adentro. Dirígete al suroeste por Boulevard Guy Yard hacia General Paz. Y otra cosa que me gusta mucho de la ciudad es que en su mayoría conserva ese tipo de estructuras de muchísimo tiempo atrás como esta, por ejemplo. Miren qué lindo, ¿eh? Entramos a un lugar que se llama el sótano del queso. No, no saben lo que es acá. Literal, es un sótano que tiene todo tipo de regionales, vinos, especias, quesos. Se me hace agua la boca. Miren el techo, la altura. Que en realidad no sería el techo, sería el piso. Finita la puerta. Barba roja. Barba roja. Vale la pena. Es para tenerla en cuenta, ¿no? Miren lo que es esta hostería. Sinceramente había venido a Colón en otra oportunidad, pero no había prestado atención en detalle. Aprovecho a agradecer a Carolina Lescano y Diego Quevedo por su aporte en el canal. Muchas gracias de corazón. Y bueno, estoy seguro que la arquitectura de toda esta parte es así, más vieja y tan pintoresca. Porque miren, estamos acá a unos pasos nomás del puerto. Y bueno, y todo se forma a partir de ahí en ciudades de este tipo, ¿no? Con el río pegado. Acá hay otro muy lindo, miren. Hasta acá el video de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima con una nueva aventura, si Dios quiere. Los quiero mucho. Entonces, ya está bien. ¡Horzada! Me doce. ¡Horzada! ¡Estamos en la próxima muerte. ¡Horzada! 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 Gracias.